En homenaje al Día de los Enamorados, te voy a recomendar tres series que no solo son románticas, sino que tienen una vuelta de tuerca que las hace más interesantes. Gilmore Girls no es nueva, pero sí muy buena. Ella es Lorelai Gilmore, madre soltera que vive con su hija adolescente Rory. Las dos son muy conversadoras y rutinarias. Viven en Stars Hollow, un pueblito precioso. Comen con los abuelos maternos todos los viernes y tienen sus historias románticas a lo largo de siete temporadas con un final épico y un especial reciente a pedido de los fans. Deliciosa. Chisapix Girls centra su trama en la vida de una familia numerosa, todos adultos, en un precioso pueblo costero del este de los Estados Unidos. La mayor, Abby, vuelve a la casa paterna con sus hijas luego de separarse y renueva la amistad con su novio del colegio. También vuelve la madre, que dejó a la familia cuando eran chicos, y se enfrenta a cada uno de los cinco hermanos. Son tres mujeres y dos hombres, todos muy diferentes y cada uno con sus propios problemas amorosos. Tiene cinco temporadas y es muy linda. Navidad en casa es una serie noruega que cuenta las desventuras de la solitaria Joanne, la única que no tiene pareja para la cena familiar de Navidad. La acompañaremos en su búsqueda del amor, a veces cómica y otras patética, en episodios de media hora y dos temporadas. Su personaje es muy bueno y muy real, pero también lo son las personas que tiene alrededor que nos hacen reír con las situaciones que viven. ¡Te va a encantar!